Ok, mucho tiempo, después volvemos a esto Fue hace 84 años Hola muchachos, ¿cómo les baila? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video más para el canal Y en esta ocasión estamos de nuevo en Paladins Paladins, hace mucho tiempo este juego está desempolvado Pero el día de hoy, el día de hoy va a ser algo distinto El día de hoy va a ser algo muy distinto ¿Y saben lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Tienes idea de lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues me he decidido hacer el reto de no morir ni una vez en una partida Lo vamos a hacer, no sé si lo voy a hacer o en asedio o en dominación O batalla por aquí, pues no me acuerdo cómo era muy bien Hace mucho tiempo que no juego este juego Y lo voy a hacer con Papi Androxos ¿Por qué con Papi Androxos? Porque es un personaje que, bueno, yo conozco bastante Y es un personaje que, bueno, tiene una gran movilidad Oye, ¿cómo se jugaba esto? La primera partida va a ser un desastre Ok, voy a dejar que ellos vayan primero, eso es obvio Aunque yo debería estar ahí en las líneas enemigas Pero bueno, el reto de hoy es no morir No morir por nada del mundo Puedo morir mi equipo entero Pero el hecho es que El hecho es que casi me meten el huevo en un ratito No Uff, cerca Recuerden Recuerden, el reto de hoy no es ganar Precisamente Ok Ok, venga acá Ok No 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 A perder La puta madre Ahora sí se acaba Que buscabos Precisamente no me matan cuando soy más agresivo que nunca Toma No debía haber hecho eso Hola Chao Si logramos defender la base Ok, eso es algo bueno Es algo bueno, alégrate Alégrate ¿Qué puto está haciendo? Está vomitando Adiós Puta, no me puso la habilidad No me puso la maldita habilidad Qué asco de baja No sé si le quité a la lagartija gigante O si le quité al pobre De esta mariposa Pero de que quité una baja La quité Segunda defendida Exitosa El problema está en tomar la base Claro, está Defendiendo estamos una maravilla Pero nos van a meter el huevo Si es que no A ver, voy a empezar a guiar Tú A la base ¿Cómo era? Ah, era así Tú, curame Tú Camrón No hay ganas Y esta pene Y esta penejada 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 Victoria para ellos Increíble Y la sueltas de la vida Listo Con esto Nos vamos muchachos Ahora sí Nos vamos Deja en el gozo Puta paga Adiós idiota Corre, corre, corre No puede ser, no Uy, uy Dios, Dios, Dios Ay, cabrón Se va a lanzar Eh, necesito retroceder todo Sí, sí podemos, sí podemos, sí podemos Sabes que nos viene el tiempo por acá, pero Mátenle a ese cabrón Está invencible Está invencible No puedo hacer nada, no puedo hacer nada No puede hacer nada, no puede ser Procuren moverla No No Corre, cabrón, corre, corre Tira el cabrón, pero es invencible ¿Quién por acá? Adiós, idiota Aunque estén en el canal No lo maté yo Muérete, cabrón No, no, no No, no, no Puta Uff Cabrón Qué onda fue eso Qué maldita onda fue eso Adiós Oh, vamos Vamos Ok, no sé cómo No Cumplimos el reto No sé cómo Segunda partida Y cumplimos el reto Me dice 15 kills Vale 15 a 0 No está absolutamente nada mal Vale Me han elogiado Bueno muchachos Hasta aquí el video del día de hoy Si te ha gustado Por favor Espero que le apoyes con un buen like Para seguir con más paladins Le voy a traer un video de Apex El día de hoy Pero me metieron tanto el huevo Me metieron tanto el huevo Que dije No Y otro liderazgo No pensé lograrlo de verdad Pero bueno Nos vemos en la próxima muchachos Chao chao Chau